Esta es mi gran oportunidad. Hola, Víctor. Tienes razón. Hendrick está tramando algo y yo te voy a explicar qué es. Candy. Quité esa cara de tonto que solo vine a decirte que Hendrick no quiere que te me acerques más nunca. ¿Y sabes por qué? Porque él y yo somos novios. Épale, Ros. Épale, ¿y tú? ¿Vienes de ganar un juego o de recuperar un examen? Ay, Ros. De verdad, uno nunca termina de sorprenderse. Déjame adivinar. Esa amargura tiene pelo largo y usa tacones, ¿verdad? No, no, no es ninguna amargura. Simplemente... Estoy decepcionado. Yo pensaba que Candy era diferente. ¡Bingo, Ros! Es que si fuera una rifa, no te la ganas. Tú tenías razón, Ros. Candy no es quien aparentaba ser. Ay, qué mala suerte, ¿no? Bueno, menos con Oriana, que ella... que ella sí parece ser una persona sincera. ¿Qué? No, ya va. Mira, si es sincera, yo... yo ahí lo valé. No, no, pero ¿por qué habla así, Ros? Ni siquiera la conoces bien. Bueno, es verdad, ella podrá ser un poco ingreída, pero por lo menos no es ninguna mentirosa. ¡Ah, no! Mira, ha caído a la mata. Para que lo sepas, la ricachona esa es más falsa que... que una moto sin frente. Eso no es así, Ros. ¡Ah, no! Y entonces, ¿cómo explicas que... que ella se está haciendo pasar por otra persona? No te entiendo. Que sí, chico, como lo escuchas. La muchacha esa que tú tanto defiendes lo tiene engañado a todito. Se está haciendo pasar por... Candy. Ya estamos a solas, Candy. Ya puedes decirme todo lo que quieras, en especial si vas a ser parte de nuestro grupo. Es que yo todavía no lo he pensado bien. ¿Y qué tienes que pensar? Tú misma me dijiste que odiabas a ser el día de las demás reinas. Sí, eso creo, pero es que eso de estar en un grupo... de verdad, no creo que me dé tiempo, Kelly. Tú sabes, por los ensayos del show de Hendrick y todo eso... Mira, querida, o me hablas claro o yo me encargo de que lo hagas. No, 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 no se falte. Y yo me voy, sí. Hablamos mejor otro día. No, tú de aquí no te mueves. Tú. ¿Qué significa eso? Subtitulado por Jnkoil? ¡Gracias! No sabía. Algo aquí andaba mal y tiene que ver contigo. Kelly, todo eso tiene una explicación. Claro que la tiene, pero no hace falta que me la des. Está clarita. Eres una impostora. Kelly, ya va. Déjame hablarte, ¿sí? ¿Qué vas a decir? ¿Que te disfrazaste para averiguar lo que estaba planeando yo con Candy? ¡Ah! ¡Claro! Sí, sí. Ay, sí, Kelly, me descubriste. ¿Y qué pasa si hice eso? ¡Ja! ¿Tú creías que me ibas a engañar con esa trampa tan tonta? Ni siquiera te pareces a la verdadera Candy. ¿Qué está pasando aquí? Que tu amiguita Teril se disfrazó para engañarme con ese disfraz tan patético. No, 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 Vanessa. No pasa eso. Pasa que Kelly está haciendo planes en contra de las reinas y yo no lo voy a permitir. ¡Ah, no! Lamento decepcionarte porque eso no va a poder ser, ya Candy está de mi lado. No sé cómo fuiste parte de las reinas, pero ahora que estás afuera tienes que aceptarlo. Nosotras somos superiores y hagas lo que hagas, nunca vas a estar a nuestro nivel. Bueno, eso lo veremos. Ah, y por cierto, les recomiendo que se preparen, porque mañana su pandillita de chaquetas rosadas va a ser la burla de todo el colegio. Orianita, Orianita, ¿te sientes bien? Mira que después de lo que te pasó en la garganta, me preocupa muchísimo cada vez que te veo así. Pues no te preocupes tanto, ex estrellita, porque para eso está Víctor, que siempre está pendiente de mí. Me cuida y aparte me complace en todo lo que yo quiera. Sí, de eso me enteré por ahí. ¿Y adivina qué? ¡No tengo tiempo para adivinanzas! Gracias a esa noticia, decidí darle algunas partes de tus bailes en el show a Giovanna. ¿Cómo? Te tengo que admitir que no fue una decisión fácil de tomar, pero es que tú con esas juntas, con el pobretón, no sé, te tienen como desconcentrada. Ya hasta perdiste la gracia. Y eso, eso es malo para el show. ¿Estamos de acuerdo, Giovanna? Ajá. ¡Ay, Giovanna! ¿Cómo te atreves? Lo siento, amiga, pero se nos hace tarde. Igual nos vemos luego en el canal para practicar los bailes. Chaito. Adiós, Orianita. ¡Uy, que les caiga mala comida! ¡Ay! Giovanna no sabe de lo que soy capaz. Una cosa es que Henrik no me interese y la otra es que me quiera quitar lo que es mío. Pero me las vas a pagar, amiga. ¡Me las vas a pagar y bien caro! ¡Alto! ¡Párate los cuatro inmediatamente! No crean que me voy a quedar tranquila tan fácil. Yo sé que ustedes tienen un secreto y me van a contar ahora mismo cuál es. Eh, Bárbara, es que ahorita no podemos hablar. Yo tengo que ir a comer. Y yo tengo que ir a ayudar al taller. Yo tengo que ir a estudiar el espacio. Y yo a cambiar mi albinado. ¡Ah! No tan rápido, Marijo. Tú eres la que me va a explicar qué está pasando aquí. Alfredo, ¿cómo se te ocurre traer a Bárbara? Incorrecto, agentes. No sé si lo notaron, pero ella fue la que me trajo a mí. Como sea, pero igual metiste la pata. Y ahora, por tu culpa, ella se va a enterar antes de tiempo del examen y nos va a dañar el plan. Ay, Barbarita, yo te juro que no está pasando nada raro. Ay, no. ¿Y entonces por qué te agarras el cabello como si estuvieras nerviosa? Ay, amiga, ya te estás pareciendo a Sherlock Holmes. Es más, nos pensaba en meterte a detective porque sería un éxito. Mira, Marijo, no me intentes cambiar el tema porque no te va a quedar bien. ¿Sabes qué? Estoy demasiado decepcionada de ti. Yo pensé que traes mi amiga, pero yo me di cuenta que no, porque entre las amigas no hay secreto. Bueno, Marijo. Nada, Marijo, tú me dijiste que tú me ibas a ayudar a que todo el mundo me saludara si yo te ayudaba con los trabajos del colegio. Y es todo lo contrario. Ni siquiera mis amigos, que no te lo molen más que chicles, me quieren incluir en sus planes. ¡Barbarita, perdón! ¡Ay, yo me siento tan sola! ¡Barbarita, ya! Está bien, yo te lo cuento todo, pero por favor. No, 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 Marijo, o sea, tú no puedes hacer eso. Mira, si tú se lo cuentas, estamos perdidos. Tuerquita, menos mal que viniste. Por un momento pensé que le ibas a hacer caso al cara de bobo. ¿Yo? No, qué va, amigo, mira, mejor bájate esa nube porque a mí no me manda nadie. ¿Ves? Eso es otra cosa que me gusta de ti, tu carácter. ¿Otra cosa? Es que, ¿qué hay más? Podría pasar toda la tarde diciéndote todas las cosas buenas que tienes. Sabe, loco, mira, mejor date de tontería, encopetado, mira que yo no estoy ahí para jueguito, ¿eh? ¿Cómo se nota que no estás acostumbrada a que te digan palabras bonitas? Pues clarinete que no. Es más, que yo recuerde la última vez que me dijeron algo bonito. Todavía estaba en la barriga mi mamá. Entonces vas a la guardia y acostúmbrate porque cada vez que pueda te voy a decir un piropo. Epa, con más respeto porque más piropo serás tú, ¿oíste? Tenía tiempo que no me divertía tanto con una chica especial. Y, ¿de verdad te parece que yo soy especial? Muy especial. Mira, encopetado, te vas a ensuciar la mano de grasa. No me importa, solo me importa estar cerca de ti. Párate de ahí, payaso. Si no tenemos una cuenta pendiente, la vamos a arreglar ya mismo. Pelea, pues, payaso. Pelea, o es que solamente eres machito para andar picándole el ojo a la chica. Joder, quédate tranquilo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa, pasa que el tipo que tú ves aquí, este tipo se andaba alzando con Kelly sabiendo que es mi novia. ¿Qué? ¿Eso es verdad, encopetado? Bueno, sí. Sí, sí, es verdad. Pero no fue mi culpa. Kelly era la que me buscaba. Ya partí la cara. ¡Jorge, no! Quédate tranquilo, ¿sí? ¿Qué quieres que haga, Ros? ¿Que deje que el tipo te siga burlando de mí? Pues haz lo que quieras, Jorge, pero afuera. ¡Me estás tomando el local! Bueno, está bien. Vamos afuera, pues, y arreglamos esto. ¡Vamos! No, no, no. Lo siento, colega. Yo vine con Ros y no la puedo dejar sola. Además, podemos solucionar esto como amigos. Amigos, tú todavía te atreves a chicas, amigo mío. ¡Jorge, ya! ¡Jorge, ya! ¡Jorge! ¿Qué pasa, Jorge? Mira, Jorge, yo te juro que ese beso con Kelly fue un error. Además, yo te lo iba a decir. Sí, 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 colega. Harán no dio a Ricardo y a mí todo lo que había pasado. Tranquilo. Y ya estaba esperando que se acabara el partido para hablar contigo. Lo que pasa es que no quería que pasara esta pelea justamente. ¿Entiendes? ¿Ves? ¿Ves que es verdad? Bueno, ok. Está bien. Ya, ya, suéltame. Ya. Espera que te quedes tranquilo, Jorge. Mira, yo entiendo que no estás molesto. Pero si el niño sabe que tú hiciste este espectáculo aquí, te botas. Tranquila, Yelitz. Ya yo no voy a hacer más nada. Me parece bien. Ahora pónganse a trabajar. Y empiecen por recoger este desastre. Jorgeño, ¿te sientas bien? Mira, parecía que te fuera un patatú. Yo estoy bien, Ross. Yo me siento bien. Pero ahora la que más me preocupa era esto. ¿Y yo por qué? Porque no me gusta que te la pases con el patán este. No me gusta. Es más, deberías de venirte conmigo. Epa, 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 Jorge. No te pases. No le hables así a Ross porque me la vas a asustar. Es que yo no la quiero asustar, sino quiero que sepas quién eres tú, en verdad, Arán. ¿Por qué no le dices la verdad? Dile, dile, que toda esa galanería que tú tienes con ella es parte de una apuesta. ¡Díselo! Entonces, Andrés, ¿es verdad que tú piensas que yo soy una niña interesada y que... y todas esas cosas horribles que estás diciendo de mí? No, claro que no, Claudia. Ah, no. Bueno, de vez en cuando. Entonces, si piensas que soy una mala persona, ¿sabes qué? Tú eres un falso. ¿Un falso? Mira, Claudia, tampoco las cosas son así. Claro que son así, porque yo no soy ninguna niña interesada y tampoco soy frívola, porque más bien yo siempre tengo calor. Bueno, yo creo que tú no estás entendiendo bien. No, ni yo tampoco. Claro que sí, estoy entendiendo muy bien. Tú me has estado mintiendo todo este tiempo y eres igualito a Gabriel. Permiso. ¿Ves? Para completar, estás completamente loca. Andrés, me lo puedes brindar, ¿verdad? Claro, mi reina, lo que tú quieras. Aquí tienes, naranja. Gracias. Lástima que no tengo nada de sed. Ah, no, ¿y por qué entonces quieres el refresco? Para echártelo encima. Y la próxima vez, búscate a otra que te crea tus piropitos y tus cursilerías. Rica, chau, engreído. Chicos, confían en mí. Y tú, Barbarita, yo te voy a confesar nuestro secreto. Pero si tú nos acusas con tu papá, vas a ser la rechazada del colegio para siempre. Ay, está bien, prometo que no voy a decir nada, pero cuénteme. Bueno, está bien, el secreto es que los chicos y yo descubrimos el próximo examen de biología y no vamos a tener que estudiar, ¿entiendes? ¿Qué? ¡Ustedes piensan hacer plaza! Entonces, encopetado, ¿cómo es el cuento del apuesto? Y más te vale que me digas la verdad si no quieres terminar con un carro chocado, ¿oíste? Cálmate, tu erguita, no te das cuenta de lo que está pasando. Este tipo lo que quiere es hacerme quedar mal contigo. Claro, para pagar su rabia por lo del beso con Kelly. Mira, no seas hipócrita, ¿vale? Por lo menos tenga el valor de decirle la verdad a Ross. Eso es lo que hago. Esta es la pura verdad. O, ¿será que no? ¿Será que tú no lo estás haciendo por Kelly, sino que te das celos que yo esté saliendo con Ross? ¿Qué? Y ya va, ya va, ya va. Tiempo, tiempo. Y celoso, ¿cómo? ¿Por qué? Jorge, ¿qué es lo que está diciendo el encopetado? Mira, Ross, yo creo que este no es el mejor lugar para que tú y yo hablemos de esto. Lo que quiero que sepas, y mi única intención en esto es cuidarte. Este tipo hizo una apuesta que podía flechar a cualquier chica y te cogió a ti para probarlo. ¿Y tú no? ¿Tú no tuviste nada que ver con esto, Jorge? ¿Yo? No. Ah, es que se te olvidó la conversación que tuviste. ¡Uy, ya cállese una buena vez! Sí, yo no sé cuál es el enredo que tienen ustedes dos, pero yo no pienso estar metida en eso, así que me voy. Bueno, la tuerca floja se puso dura. Mejor así. Me encantan los retos difíciles. Y es mejor que la dejes en paz, Arán. Jorge, no te vayas a poner violento. Mira que tu jefa te va a botar. ¿Cómo? Tranquilo. Tranquilo, que por esta vez te salvaste. Pero nada más te voy a dejar una cosa bien clara, Arán. Si yo me entero que Ross sufre, así sea un poquito, un poquito por tu culpa, yo personalmente te la voy a cobrar y esta vez no va a haber nadie que me detenga. Bueno, es que tenías que ver mi cara cuando me quitó la peluca, no sabía qué hacer. Ay, bueno, lo importante es que no te descubrió porque pensó que tú eras la falsa Candy intentando ser la verdadera, que en realidad también es falsa porque tú eres la verdadera. Ay, bueno, ya, esto parece un trabalenguas, pero tú me entiendes. En realidad, a estas alturas yo no entiendo absolutamente nada. Ay, lo único que tienes que entender es que naciste para ser una estrella y triunfar. Una estrella, una estrella ni que nada, Vanessa. Ay, claro que sí. Es más, ahorita mismo voy a buscar mi secador y mi kit de pestañas postizas para preparar. Para preparar. Vanessa, ¿tú acaso desayunaste? Porque creo que estás desvariando. No, mi amor, aquí la única que no sabe ni dónde está parada eres tú, que por lo visto se te olvidó que esta tarde vas a firmar tu boleto a la fama. Es decir, el contrato con la disquera. Bueno, lo siento por ti, porque yo no pienso firmar ningún contrato y no pienso grabar ningún disco con nadie. Ay, es que no entiendo cómo eres mi amiga. Cheri, lo que tú vas a firmar no es el libro de vida del colegio, es un contrato millonario. ¿Te suena? Sí, Vanessa, un contrato millonario cambió de una gran mentira. Mira, ni la mayor cantidad de dinero podría pagar mi tranquilidad. Vanessa, yo hoy mismo pienso confesar toda la verdad. Ay, hay que ver que eres más insoportable que una peluca mal puesta. Pero, director, ¿qué te sacara? La... la esperanza es lo último que se pierde. Ya lo sé, profesora. Pero yo no tengo esperanza de pagar esa hipoteca en tan poco tiempo. Esto es inevitable. El colegio Granadillo cerrará sus puertas para siempre. Cheri, ¿tú escuchaste eso? Nosotras no podemos permitir que cierren el colegio. Claro que no podemos permitir eso, Vanessa. Y yo pienso ayudar a mi tío a pagar esa deuda. Y ya sé exactamente cómo voy a hacer. Es que yo estoy cansada de este merecita. ¿Será que yo tengo un core payaso? Que todo el mundo si quiere burlar de mí. ¡Alto, Amy, preciosa! ¡Preciosa las flores! Así que, arranca en lo que es. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó, tuerquita? ¿Tú no sabes que las niñas lindas no hablan así? Pues, gracias a Dios, yo soy bien fea. Así que, prenda los motores y arranca. Cuento tres y llevo cuatro. Pues, no me voy de aquí hasta que me escuches. Ay, ¿y qué? Que tú eres más fastidioso que una basurita. Entró el ojo. Razón tenía, Víctor. ¿Hasta cuándo me vas a seguir nombrando el cara de bobo? Que lo único que ha hecho es burlarse de ti. Ay, encopetado. Tú como que nunca me has visto enfurecida. ¿Tú no sabes que yo llegué tarde a la repartición de paciencia? Mira, Ross. Yo sé que tú, en el fondo, no eres tan brava como aparentas. Por favor, escúchame a mí, que siempre he sido sincero contigo y nunca me he burlado de ti. Claro, si me lo dices con esa cara de bobo, capaz hasta te creo. Dale, dale. Sigue, ¿qué vas bien? Mira, yo solo quiero que tú me des la oportunidad de demostrarte que yo sí te aprecio por lo que eres. Así suena bien bonitico, pero cantadito quizás hasta te suene mejor. Bueno, si quieres te lo canto. No, ni que fuera canario. En serio, tuerquita. Yo necesito que tú sepas que yo soy el único que está de tu parte y el único que te entiende. Mira, encopetado, yo no creo en las palabras, ¿sí me entiende? Yo solo creo en lo que veo, así que, ¿cómo me lo piensas demostrar? Ah, ¿tú quieres que te lo demuestres? La brineta que sí. Pues, te lo voy a demostrar, así. ¡Bácatela! ¡A vos, a vos! Pero un beso no tiene nada de malo y menos cuando los dos queríamos que pasara. ¿Y quién te dijo a ti que yo quería estarme besoteando contigo? Pues yo lo sabía, digo, lo presentía. Además, ese de eso fue sincero, por lo menos de mi parte. Pues sincero, Pinocho. Miren, encopetado, yo a ti no te creo. Yo sé que a ti te gustan solas muchachas todas emperifolladas y maquilladas, no desarregladas como yo. Pues las apariencias engañan y aunque no me creas, yo en ti veo mucho más que gracia y malos modales. Epa, epa, tampoco te afinques, ¿ok? Es más, para que veas que no estoy jugando contigo, te voy a proponer algo. Pues si es que te arregla moto, ni lo sueño. Para que te des cuenta que estoy siendo sincero, quiero presentarte como mi novia oficial frente a los tigres. ¿Qué? ¿Como tu novia? Sí. Tuerquita, yo por ti haría eso y mucho más para que te convenzas que yo siempre voy a ser sincero. Ros, ¿tú te volviste loca? Ya mismo me vas a explicar qué te traes tú con Aram. Ay, no, Cheryl, esa cara tuya no me gusta para nada. ¿Cómo que no? Si es una de las chicas más lindas de toda la ciudad. Claro, después de mí. Pero yo me refiero a que algo raro está planeando para poder pagar la deuda del colegio. Cheryl, tú estás pensando lo que yo estoy pensando que estás pensando. Por supuesto, es la única manera. La única manera de pagar esta deuda es firmando el contrato con la fulana disquera esa. Ah, claro, ¿y tú vas a llegar? Bendición, tío Granadillo. Aquí está la plata que me gané fingiendo ser quien no soy. Porque para su información, usted no tiene una sobrina, sino dos. Cheryl y Candy. Por supuesto que no voy a hacer eso, Vanessa. Yo lo que pienso es hacerle llegar el dinero de manera anónima a mi tío. Ay, no sé, Cheryl. Más te doy que pienses muy bien lo que estás haciendo. Porque hasta donde yo sé, tú odias ser Candy. Y ese contrato es legal. Es decir, que tienes que cumplirlo, quieras o no. Pues ya es una decisión, chicas. Con tal de salvar nuestro colegio, yo pienso seguir siendo Candy. Así tiene que pagar todas las consecuencias. ¡Oh, un examen robado! ¡Oh, un examen robado! ¡Ese es el horror truco que he visto en mi vida! Ay, Barbarita, calma, te quedaste tranquila. No, no, no. Yo quiero ver ese examen. Yo quiero ver ese examen. Juan Carlos, préstame el examen. No, Marijo, yo no quiero decir que esto sea una buena idea. ¡Quien me lo des! Ay, ay, ay. Toma, Bárbara. Esta es... ¡Ajá! Ahora tengo la prueba que faltaba para usarlos con mi papito. ¿Qué? Bárbara. Bárbara, tú dijiste que no querías perder a tus únicos amigos. No me importa. Yo no puedo ser amigo de unos niños tan tramposos como ustedes. Agentes, maniobras de distracción urgentes. ¿Y cómo funciona eso? Sí, venga conmigo. Saludos, unidad robótica de doble núcleo. ¿Cómo lo dijiste? Eh, es que eso quiere decir morochitas, el lenguaje técnico. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Gracias por preguntar. Eh, de nada. Bueno, sí, yo sé que deben estar muy bien, pero podrían estar mejor. ¿Ustedes sabían que Barbarita Granadillo consiguió el próximo examen de la profesora Matilde? ¿El examen? Sí. ¡Con permisito! Dame, Barbarita, devuélveme el examen. Tú no nos puedes acusar con el director. ¿Y qué me lo impide? Barbarita, ya nos detenemos que tienes las preguntas del examen de biología. Nosotras pensábamos que eras una niña muy odiosa, pero ya veo que eres muy bien en onda. ¿En onda yo? Es más, mi hermano y yo vamos a hacer una pijama esta noche y no pensábamos invitarte. Pero, ¿cómo cambiaste? Sí, podemos. ¿Quieres venir? ¡Ay, sí! ¡Qué gruby! ¡Me encantaría! Y si quieren podemos resolver las respuestas del examen juntas. Es que a mí me fascina hacer cosas con mi amiga. Bien hecho, Alfredo. Todas cayeron en la trampa. Sí, y por meterse con los ASI, esas chicas se van a llevar la lección de sus vidas. Esto no puede ser. Y tú no vas a tener nada con ese tipo. Ahora sí es verdad que me acomodé yo, salido, intrépito, asomado. Mira, primero y principal, eso no es asunto tuyo. Y segundo y principal, eso no es asunto tuyo. Es asunto mío, porque yo siempre te estoy cuidando, Ross. Pues hace tiempo que yo dejé de usar dos colitas y jugué con muñeca, Víctor. Y si la narizota no te deja ver, ya yo crecí, sé perfectamente lo que hago. Sí, sí, yo sé, tienes razón. Ya no eres una niñita y creciste. Pero eres muy ingenua, Ross. Y tú no sabes de lo que es capaz el patán ese. Ah, claro. Tú lo dices porque tú sabes perfectamente cómo son los de tu raza, ¿no? Mira, Víctor, si estás asomado, me imagino que escuchaste que ahora me va a presentar como su novia. ¿Te cayó la noche? Yo no puedo creer esto. ¿Y de cuándo acá? ¿A ti te importa eso, Ross? ¿Qué es lo que te está pasando, ah? Que cambié, Víctor. Cambié por tu ceguera y por tu terquedad. Además, ¿cuál es tu sufriera? A ti lo único que te importa son la cocoseco, comoriana y la candiesa. ¡Sopenco! Bueno, di lo que quieras, Ross. Pero yo no voy a dejar que nadie se meta contigo. Mucho menos el patán de Arán. ¡Ay! ¿Cómo me va a dejar a mí esperando? ¿Será que se le olvidó con quién está tratando? ¡Ay! Hola, Candy. ¿Te han dicho que te ves más bella en persona? Sí, y no hace falta que me lo digan. Así que mejor lárguense de aquí, que no tengo tiempo para fastidiosos. ¡Ay, qué dios aires! Vámonos. ¡Ay! No soporto ni un minuto más con esta ropita de mal gusto. ¿Cuándo te agarrás a simplona? Aquí estoy, queridita. Sí, ya me di cuenta. Y se puede saber por qué tardaste tanto. Es que tenía un asunto que resolver. Pero no te preocupes, que lo que te vine a decir es muy rápido. Eso espero, porque te recuerdo que yo soy una artista de televisión y no seré tan buena como Oriana, pero no quiero llegar tarde al programa. Entonces no perdamos más tiempo. Yo solamente vine a prevenirte. ¿Prevenirme a mí? ¿Y de qué? Bueno, de una tonta niña de mi colegio que se está haciendo pasar por ti y me quería engañar. ¿Cómo? ¿Cómo lo escuchaste? Pero tranquila que yo no caí en su trampa. Es muy difícil que se parezca a ti. Claro que es muy difícil, porque yo soy la única y verdadera Candy. Pero me interesa mucho saber si llegaste a ver a esa impostora. Seguro que sí. Estaba sin lentes y sin cabello. Imagínate que la falsa Candy utiliza peluca. No es como yo, que tengo mi cabello completamente natural. Pero dime, ¿cómo se llama? ¿Quién es esa impostora que se está haciendo pasar por mí? Toda la tarde, así que dime de una vez quién es esa impostora que se está haciendo pasar por mí. Ya te dije que eso no importa. Ya yo hablé con ella y estoy segura que no nos va a molestar. Pues lo que tú pienses no me importa. Así que dime de una vez quién es esa impostora y es una orden. Ay, famosita. Que se te bajen esos humos, porque yo no acepto órdenes de nadie. Lo siento, pero no era para que te pusieras así. Solo quería decirte que yo soy una chica muy famosa y tengo una imagen que cuidar. Sí, entiendo. Bueno, ese nombre ahorita no importa. Confórmate con saber que es una chica que estudia en mi colegio y que Víctor Rodríguez se la pasa detrás de él. ¡Mi Víctor! ¿Dijiste mi Víctor? Sí, mi Víctor. Eso que estás diciendo debe ser una mentira, porque él solo tiene ojos para mí. Eso es lo que le hace creer a todas. Pero, en fin, yo vine a proponerte que seas mi socia. ¿Y cómo es eso? Muy fácil. Tú ayudas a que mi pandilla sea la más popular y desplace a las reinas, y yo te ayudo a conquistar a Víctor. ¿Me entiendes? Te entiendo muy bien. Entonces, Candy, ¿qué me dices? ¿Estás de mi lado, sí o no? No, Víctor. No pegas ni uno. ¡Epa, sobrino! Ya me enteré que estuviste jugando esta mañana. ¿Es verdad que te hiciste la cesta de la Vitoria? Ah, sí. Te dijeron. Ey, esa cara. Se supone que deberías estar feliz, ¿no? Ahora eres el héroe del colegio. Sí, tío, pero... ¿De qué me sirve ganar un partido si no tengo con quién compartirlo? Pues, ya va. ¿Cómo que no? Tienes a mí, tienes a JC, tienes a todos tus amigos. No, justamente, justamente, tío. Estos últimos días me he peleado hasta con Jorge y con Ross. Y tú sabes la chica esa de la que te hablé, la que me gusta, Candy. ¿No? Está muy rara. ¿Rara? ¿Cómo rara? Bueno, hoy estuvimos hablando en el colegio y... Y, bueno, conversando, no sé, la noté extraña. Es que no sé cómo explicarte, tío. Parecía como si la estuviesen obligando. Ay, mira, Víctor, tú me vas a disculpar. Yo no sé mucho de eso, pero yo he escuchado que ese mundo de la televisión es difícil. A lo mejor esta niña Candy, bueno, está atravesando por un camino lleno de baches y justo te la conseguiste el día que, bueno, que se le recalentó la máquina. ¿Me explico? Bueno, no mucho, pero yo te entiendo más o menos. Bueno, Víctor, como sea. Lo importante es que tienes que darle una oportunidad a esa muchacha. ¿Por qué tú no vas y hablas con ella? No, no, tío, eso es imposible. Es decir, el único sitio que yo sé dónde está es en el canal de la televisión y yo tengo la entrada prohibida ahí. Pues eso sería hasta ayer porque yo acabo de recibir una llamada de la señorita esta simpatía que me dejó dicho que no te olvidaras de la reunión esa con... ¿Qué se llama? Hendrick, Hendrick. Ah, así es. Eso es un invento del ricachón ese y yo no tengo nada que hablar con él, tío. Por favor, no seas terco, es que no me entiendes. A lo mejor es una oportunidad de trabajo. Y ahí voy a aprovechar y ves a Candy, ¿no? Claro, claro, tío, eres un genio. Entonces, bueno, ¿será que me voy al canal? Claro, claro, a la tarde. Vamos. Ok, tío. ¡Entra! Ay, Dios. Ojalá que esa reunión con el tal Hendrick sea para algo bueno. Ay, ese muchacho tiene demasiados problemas. Entonces, ¿te gustó tanto este carro como el otro? Es tan grubby como el convertible. Te tengo que confesar algo, Giovanna. Lo que quieres, Hendrick. Yo no sabía que tú eras tan simpática y divertida. La pasé de maravilla contigo. Ay, ya basta, que me haces enrojar. Lo que pasa es que a Oriana le encanta apacarnos. Y tú solo tienes ojos para ella. Puede que tengas razón, pero hasta donde yo sé, ella es tu mejor amiga, ¿o no? ¿Mi mejor amiga? Es mi amiga y también es una niña malcriada que no sabe aprovechar su puesto en el show. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Ay, pobre. Yo sé que tienes que aguantar tantas malcriades de ella. Si yo tan solo tuviese la oportunidad de mostrar mi talento en el show, nunca, nunca, nunca la desperdiciaría. Entonces, apréndete bien todos los bailes y después hablamos, ¿sí? Sí, recuerda que yo te puedo ayudar. Y ahora más sabiendo lo encantadora que eres. Cuenta con eso, jefecito. Voy a practicar. Es que yo nunca me equivoco. Yuvana lo que quiere es quitarle el puesto a su amiga Oriana. Esa va a ser una pelea divertida para ver. ¿Qué haces tú aquí, pobretón? Calma, calma, patiquín, que yo no vine a pelear. A ver, solo quiero saber, ¿qué es eso tan importante que tú tienes que hablar con Víctor? Bueno, al menos de algo sirvió la fulana reunión esa con Hendrik. Logré entrar sin problema. Ahora necesito encontrar a Candy. Ay, Candy, qué bueno que te decidiste a firmar con la disquera. Es que me di cuenta que no podía desperdiciar esa oportunidad. ¿Y qué canciones te gustaría cantar? Mi sueño sería cantar canciones como arroz con leche, patito color de café y los pollitos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, Víctor. ¿Qué haces tú por aquí? Eh, bueno, vine a hablar contigo. ¿Será que se puede? Sí, claro, yo me voy. Ay, no, no, Claudia, tú no te puedes ir porque teníamos que hacer lo que habíamos dicho. Lo que dijimos. ¿Quién es tú y yo? ¿Pero cuándo? Yo no me acuerdo. Claro, Claudia, y no te vas a acordar porque es mentira. Lo que pasa es que Candy no quiere hablar conmigo, pero yo sí necesito hablar con ella. Así que regálanos dos minutos, por favor, y ella ya te alcanza. Sí, claro. Chaito. Gracias. Candy, ¿qué es lo que te pasa? ¿Lo que me pasa a mí? ¿Lo que me pasa de qué? Conmigo, Candy. Yo no sé por qué me estás tratando así de repente. ¿Míctor tratando cómo? Si yo te estoy tratando de lo más normal. ¿Normal? ¿A ti te parece que tú hoy en el colegio me trataste normal? Mira, Candy, yo necesito saber si lo que me dijiste esta mañana fue verdad. ¿Qué le dije hoy? Ay, Dios, ¿entonces qué le habrá dicho ese impostor a Víctor? Dígame la verdad. ¿Tú y Henry son novios? ¿Hendry? ¿Mi novio? ¿Quién te dijo esa mentira, Víctor? ¿Cómo que quién me dijo esa mentira? Tú misma, Candy. Ahora me vas a decir que se te olvidó. La falsa Candy me quiere hundir más de lo que yo pensaba. Pero, ¿qué es lo que pasa, Candy? Un día me dices una cosa, después me la niegas y ahora te quedas muda. Víctor, es que es muy difícil de explicar. ¿Sabes qué es más difícil? Sentir que te importo y de repente sentir que no soy nadie para ti. No, 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 ya va. Déjame explicarte bien las cosas. Bueno, sí, explícame. Explícame por qué. Creo que me merezco una explicación y saber qué es lo que está pasando. Víctor, esto te va a sonar muy raro. Pero hay alguien que se está haciendo pasar por mí. ¿Cómo es la cosa? Sí, mira, la persona con la que hablaste hoy en la cancha no era yo. Era otra persona. Eso no puede ser, pero... ¿Cómo puede existir alguien así? ¿Verdad? Mira, lo mismo pensé yo del impostor. No, no, no. Yo me refiero a ti, Candy. Es obvio que me estás mintiendo. Yo... Yo pensaba que tú eras una chica diferente, pero es obvio que me equivoqué. Y te puedes quedar tranquila. Yo no te voy a buscar más. No, 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 yo, Víctor. Tú no te puedes ir. Yo no pienso seguir jugando contigo y... Y yo te voy a decir toda la verdad. Entonces, Patiquín, ¿qué es lo que tú le quieres proponer al recién llegado de Víctor? Eso no es asunto tuyo, pobre Tom. Todo lo que tenga que ver con el PLS es asunto mío. ¿Por qué ese tipo se está metiendo en mis cosas y no lo voy a permitir? No me digas. Entonces parece que tenemos algo en común. Porque ese amiguito tuyo es un estorbo. Y estoy cansado de que se atraviese mi camino. Por fin estamos de acuerdo en algo. Pero si lo que me estás diciendo es verdad, no entiendo por qué tú quieres hablar con él. Muy fácil, pandillero. Porque yo voy a hacer que Víctor deje de molestarme. ¿Y qué piensas hacer? No, socio. La pregunta es... ¿Quién te dice que yo confío en ti como para contarte mis planes? Pues deberías. Porque tú y yo podemos unirnos en contra de Víctor. ¿Y no se supone que el bailarín es un tigre? No, él no es ningún tigre ni es nada de nosotros. Y deberías suponer que un aliado como yo te conviene. Así que cuéntame, ¿qué es lo que piensas hacer? Perfecto. Ahora voy a deshacerme del bailarín y del jefecito de los tigres. Y todo al mismo tiempo. Pero qué interesante. Esta información me puede servir de mucho. Hendrixito. Entonces, Candy, estoy esperando una respuesta. ¿Quieres ser mi socia? ¿Sí o no? Mi respuesta es... ¡No! ¿No? ¿Y por qué cambiaste de opinión? Tú misma me dijiste en el partido que querías aliarte conmigo para destruir a las reinas. Lo sé, pero lo pensé mejor y yo no puedo hacerle eso a mi amiga Oriana. ¿Y qué tiene que ver la rubia del show con todo esto? Mucho, porque ella es la orgia que se merece el amor y la atención de Víctor. Y aunque él esté derretido por mí, yo no le voy a hacer caso. Eso me pasa por andar perdiendo mi tiempo con famositas. ¡No, no, no! Pero no te vayas. Tal vez tu trato no me sirve a mí, pero estoy segura que a Oriana le interesará muchísimo. No. Yo a esa tipita no la conozco ni la quiero conocer. No, pero tranquila. Fíjate que yo soy tan buena que puedo hablar con ella y contarle todo. Estoy segura que te ayudará encantadísima. ¿Y tú crees que ella sea capaz de destruir a las reinas? Claro. Oriana detesta a esas niñas. Así que deja todo en mis manos que yo misma la pondré en contacto contigo. Muy bien, te voy a hacer caso. Solo espero que esa rubia de verdad, verdad, me ayude a desplazar a las reinas. No, tranquila. Porque con la fama y el talento de Oriana, el grupito de las reinas quedarán en el olvido. Ya lo verás. Justo lo que quiero. Bueno, hablé con ella. Espero que sea rápido. Cuenta con eso. Chao. Y justo cuando pensaba que era más bella e inteligente, se me ocurren estos planes tan maravillosos. Soy un primor. Amiga. Ay, amiga, al fin de encuentro. Tienes que apurarte porque la gente en el estudio está esperando por ti. Y sabes cómo se pone Henry cuando alguien llega tarde. Lo siento. Así que dame un permiso porque no tengo tiempo para hablar con nadie. Y mucho menos contigo. ¿Estás segura? ¡Segurísima! Y no cambiaría su opinión si te digo que escuché a Henry planeando algo para perjudicar a tu queridísimo Víctor. ¿Está bien? ¡Candy! ¡Susana! ¿Se puede saber qué haces aquí tan tranquila mientras los ejecutivos de la disquera te están esperando para la reunión? ¿Ves que estaba hablando con Víctor? Entonces tu conversación llegó al final. Despídete y ve para la oficina. Y tú, Víctor, no llegues tarde a la reunión con Henry. Mira que a él no le gusta esperar. No, no te preocupes, Susana. Estoy muy interesada en esa reunión. A lo mejor Henry sí se atreve a contarme lo que Candy no es capaz de decir. ¡Susana! ¡Susana! Y todos saben a quién respetan Con estos tigres no hay quien se meta Para estos reyes están sus reinas Que dirán, que dirán, que dirán Todos dirán, todos dirán Va, va, sí, grubi, grubi Grubi, grubi, sí, grubi, grubi Va, va, sí, grubi, grubi Grubi, grubi, sí, grubi, grubi Que matan en la escuela Que gana la pelea Que pueden conquistar Grubi, grubi, los chicos nos agradan Y las chicas populares Los tigres y las peinas Que se vienen a ganar Todas van a superar Todos dirán Grubi, grubi, sí, grubi, grubi Grubi, grubi, sí, grubi, grubi Todo dirán, grubi, grubi, sí, grubi Todo dirán Grubi, grubi, sí, todo dirán Grubi, grubi Grubi, grubi, sí, todo dirán Grubi, 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 sí, todo dirán Gracias.